Y estos son los bacanes del sur Entre más te miro yo más me convenzo Estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante, me fui hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos Poco a poquito quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Y esto es para ti mamacita De los bacanes del sur Se van las tristezas cuando estás conmigo Y con tus caricias Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos Poco a poquito Quiero disfrutarte de pieza cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado En mi para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado